En esta oportunidad vamos a ver el gran corso de danzas autóctonas y trajes de luces por el aniversario de la institución educativa San Jerónimo de Asío. El día de hoy vamos a ver cómo se realizó este concurso por los 59 aniversarios. Vamos a ver pasajes de este informe. El día de hoy vamos a ver cómo se realizó este concurso por el aniversario de la institución educativa San Jerónimo de Asi. El día de hoy vamos a ver cómo se realizó este concurso por el aniversario de la institución educativa San Jerónimo de Asi. El día de hoy vamos a ver cómo se realizó este concurso por el aniversario de la institución educativa San Jerónimo de Asi. El día de hoy vamos a ver cómo se realizó este concurso por el aniversario de la institución educativa San Jerónimo de Asi. El día de hoy vamos a ver cómo se realizó este concurso por el aniversario de la institución educativa San Jerónimo de Asi. Y así tiene que ser, porque nos sentimos orgullosos de nuestra institución. El día de hoy vamos a ver cómo se realizó este concurso por el aniversario de la institución educativa San Jerónimo de Asi. El día de hoy vamos a ver cómo se realizó este concurso por el aniversario de la institución educativa San Jerónimo de Asi. El día de hoy vamos a ver cómo se realizó este concurso por el aniversario de la institución educativa San Jerónimo de Asi. El día de hoy vamos a ver cómo se realizó este concurso por el aniversario de la institución educativa San Jerónimo de Asi. Nuestra lanza está dedicada a los padrinos Juan Claudio Zucari Turco, al padrino Henry Mamani, andaluz, y al señor Eloy Castillo. Agradecer también a los señores asesores del cuarto de secundaria, al profesor Francisco Parqui, al profesor Víctor Raúl Zucari Churqui, al profesor Juan Moroco, al profesor Oswaldo Zucari Cayojuanka, al profesor Juan Valeriano Condori, y al profesor Edilberto Valraya Paua. El agradecimiento para cada uno de ellos. Esta lanza tiene sus raíces en los rituales del activo antiplano. ¿Cómo? Considerando que el antiplano no solo abarca Bolivia, sino también la región de Puno. Así que esa lanza la compartimos con nuestros vecinos de Bolivia. Pero la danzamos en la linda de la Candelaria, y por supuesto, el banzante de la Candelaria. Saludos, 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 Saludos. Saludos, 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 Saludos. Así de esa forma, recorrando un aniversario más de esta primera casa de estudio, San Jerónimo de Atillo celebrando el quinto a décimo noveno aniversario de creación más de esta institución educativa presidiosa ¡Qué bonito profesor Ángel, los diferentes bloques de la Diablada! Las chinas diablesas, los ojos, los angelitos, los diablitos en el escenario Efectivamente, esta hermosa danza hace recuerdos también cuando estábamos estudiantes en el 89, también a bailar esta danza ¡Qué bonito! Y una tradición aquí en la IE San Jerónimo que dicen la diablada ¡Qué bien, qué bien! Felicitaciones jóvenes de cuarto de secundaria a sus docentes asesores, a sus padrinos ¡Gracias! Gracias por festejar de esta manera a nuestra institución ¡La participación centro de orota del Estadarra! ¡Sí, hola! Dice있ar anza dice, salud, para Jaime Manane para los amigos de la ciudad de Lima de los Reyes para usted y sea tiempo real para Jaime Balani para Ruto Mano Salud este es el gobierno de San Jerónimo San Jerónimo San Jerónimo de Cerecero San Jerónimo de los Cuartos Raos y en el mejor forma vienen los fondos para la ría de baile los estudiantes del cuarto año en esta casa de todos San Jerónimo de Cerecero Grupa de Higar y Parque Cayo Salud bien ahí señor Isar Salud por eso por ahí de Higar y Parque Cayo ayúdanos a compartir a crecer en esta página oficial Isar Tiempo Real ayúdanos a compartir a crecer Isar Tiempo Real en esta página oficial desde el patio de la edición creativa secundaria San Jerónimo San Jerónimo de Cerecero de la edición de la edición San Jerónimo de Cerecero El aplauso, certísimo, para la lanza La Diablada, preparada por los estudiantes del cuarto año de educación secundaria. Gracias. Ese aplauso reiterado, bendita ocurrencia, la población se ha sido recibida en este recinto de la IESA. La Diabólica y Radio, que lucen, y yo entiendo los caminos, a un chagreso de tiratata, canciones de rugby, tiratata. La Diabólica y Radio, que lucen. Los profesionados de Sergio Paglano también, a su base de los alumnos, que un manelito de este pago. Muchísimas gracias, estudiantes del cuarto año de educación. Agradecer a la banda central, el programa de la banda central. A la banda central, el equipo de la ciudad, los chicos de la central, el programa de la la banda central. La banda central, el equipo de la ciudad, los chicos de la banda central. La CERVA, las tres regiones del país, desde Lima, Iquipa, justo donde la CERVA. En día pues, no sean ingratos, saludos a su aniversario, a su colegio, 59 años de aniversario, San Jerónimo de Asillo. Yo creo que todo está permitido en este aniversario, profesor Arce. Todo está permitido. Así de esa forma, los estudiantes de la iniciativa... Efectivamente, profesor Arce. Gracias, muchachos, una vez más. Así es, profesor Arce. Muy bien, ahora sí, ya tenemos puntajes, puntajes, atención. A ver, atención, mucha atención, puntajes. Para la primera danza, Jicataciris de Mo, sumados los puntajes de ayer y hoy, han hecho 93.5, el aplauso fuerte para Jicataciris de Mo. Muy bien, entonces, a continuación, ya debe estar en la pista de baile, Sallas Capobrales. Ahí está la promoción, ¿dónde está la promoción? La sección A, B, C, D, I, E. Sallas Caporales, para Chico Bala, Salud, Chico Bala, Moya, Salud, Chico Bala, Moya, Salud. Del departamento de Puno, de Sala, B, C, D, I, E, 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 E. Así es, doctor Ángel, y mientras hacen la ubicación respectiva, los caporales es una danza folclórica difundida entre los países de Bolivia y Perú, creada y presentada por primera vez en el año 1969 por los hermanos Estrada Pacheco, quienes se inspiraron en el personaje del caporal de la salla. La danza presenta fuertes raíces africanas en su estilo y es propio... Esto es la danza sallas caporales de los chicos que se van y van a dejar las aulas del colegio San Jerónimo, ABCDE, cinco sesiones. La danza sallas caporales, danzada por los alumnos, jóvenes señoritas, que ya están a punto de regresar y dejar las aulas del colegio San Jerónimo. Ahí está la promoción, los chicos, la sesión ABCDE, las cinco sesiones. Muy bien. Señoras y señores, la promoción, los chicos de la promoción. Salud amigos. Bienvenido a San Jerónimo, el inscrito de Asillo. Ya tenemos, señas caporales. Grupa Luis Contoya me hace recordar aquel tiempo, cuando fue estudiante. ¿Qué recuerda del colegio? Háganme recordar, siempre hay unos recuerdos, malos momentos, gratos, momentos y también un poco de mal. Pero ¿qué recuerda más del colegio? Bueno, malo. Salud amigos. Salud amigos. Salud amigos. Salud amigos. Salud a la promoción. Los chicos jóvenes que necesitan la promoción. Con Jerónimo y Asillo 2023. 23, les quito dejar los 5 años, ahora se van, pero a poco, luego la excelente marina, vamos revolución. 23, les quito dejar los 5 años, ahora se van, pero a poco, luego la excelente marina, vamos revolución. 24, les quito dejar los 5 años, ahora se van, pero a poco, luego la excelente marina, vamos revolución. 24, les quito dejar los 5 años, ahora se van, pero a poco, luego la excelente marina, vamos revolución. 24, les quito dejar los 5 años, ahora se van, pero a poco, luego la excelente marina, vamos revolución. 25, les quito dejar los 5 años, ahora se van, pero a poco, luego la excelente marina, vamos revolución. 25, les quito dejar los 5 años, ahora se van, pero a poco, luego la excelente marina, vamos revolución. 25, les quito dejar los 5 años, ahora se van, pero a poco, luego la excelente marina, vamos revolución. 25, les quito dejar los 5 años, vamos revolución. 25, les quito dejar los 5 años, a poco, luego la excelente marina, vamos revolución. 25, les quito dejar los 5 años, ahora se va, pero a poco, luego la excelente marina, vamos revolución. ¡Va la promoción, la promoción! ¡Va la promoción! ¡Va la promoción! ¡Va la promoción! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡No han quedado mal! ¡Soy soy muchachos! ¡Ustedes son jóvenes! ¡Hay fuerza, hay energía!